Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Bruno fue el fundador de La Cartuja. Nació alrededor del año 1035 en Colonia, Alemania. Estudió en París, se ordenó sacerdote y enseñó teología en Reims. Movido a llevar una vida de mayor penitencia, austeridad y soledad, fundó un monasterio eremítico. Marchó a Italia llamado por el Papa Urbano II, con quien colaboró en el gobierno de la iglesia. Murió en Calabria, donde fundó otro monasterio en el año 1101. Iniciamos nuestra celebración cantando. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor, pidiéndole perdón por todas nuestras faltas y nuestros pecados. Amén. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, 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 Él le hizo. Te alabamos, Señor, tú nos das vida eterna, Señor, ten piedad. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Lectura del libro de Baruc Al Señor nuestro Dios pertenece la justicia. A nosotros, en cambio, la vergüenza reflejada en el rostro, como sucede en el día de hoy. Vergüenza para los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, para nuestros reyes y nuestros jefes, para nuestros sacerdotes, nuestros profetas y nuestros padres. Porque hemos pecado contra el Señor, le hemos sido infieles y no hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios, que nos mandaba a seguir los preceptos que Él puso delante de nosotros. Desde el día en que el Señor hizo salir a nuestros padres del país de Egipto, hasta el día de hoy, hemos sido infieles al Señor, nuestro Dios, y no nos hemos preocupado por escuchar su voz. Por eso han caído sobre nosotros tantas calamidades, así como también la maldición que el Señor profirió por medio de Moisés, su servidor. El día en que hizo salir a nuestros padres del país de Egipto, para darnos una tierra que emana leche y miel. Esto es lo que nos sucede en el día de hoy. Nosotros no hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios, conforme a todas las palabras de los profetas que Él nos envió. Cada uno se dejó llevar por los caprichos de su corazón perverso, sirviendo a otros dioses y haciendo el mal a los ojos del Señor, nuestro Dios. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre Señor, los paganos invadieron tu herencia, profanaron tu santo templo, hicieron de Jerusalén un montón de ruinas, dieron los cadáveres de tus servidores como pasto a las aves del cielo y la carne de tus amigos a las fieras de la tierra. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre Derramaron su sangre como agua alrededor de Jerusalén y nadie les daba sepultura. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Estarás enojado para siempre? ¿Arderán tus celos como un fuego? Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre No recuerdes para nuestro mal las culpas de otros tiempos. Compadécete pronto de nosotros, porque estamos totalmente abatidos. Ayúdanos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre Líbranos, Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas Gloria a ti, Señor Jesús dijo Ay de ti, Corozain, ay de ti, Bebsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido poniéndose silicio y sentándose sobre ceniza. Por eso, Tiro y Sidón, en el día del juicio serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A través de la iglesia, a través de tu catequista, a través de tu amigo. A través de una homilía, a través de una eucaristía, a través de tu oración. A través de. Esto quiere decir el misterio de la encarnación, queridos hermanos. Anilaña, pensás allá en locura y tereí, no sé cómo sucedió la encarnación, cómo lo que Dios entró aquí, cómo lo que Dios se hizo, esto, cómo lo que Dios se hizo, hombre. Oye, bueno, vea que acá tú ya hay que en el aspecto dogmático, etcétera. Pero, ah, vea que en el aspecto bien pastoral. Y entonces, por eso nos dicen, el que los escucha a ustedes me escucha a mí, el que los escucha a ustedes. Queridos amigos, todos tenemos esta misión tan importante. Y así también dice el que los rechaza a ustedes me está rechazando a mí. O sea, Vivir, por favor, la honestidad, el amor, la caridad. Y entonces, el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, dice el Señor. Y más aún, después sigue Jesús. Y el que me rechaza a mí, en realidad no me está rechazando a mí, sino que está rechazando al mismo Creador. Porque llévala cada uno, la lléyapó. Eso que Él nos ha dado, que son las cualidades y nuestras riquezas personales, ¿verdad? Cada uno de nosotros, queridos hermanos, esto tenemos que saberlo muy bien. Cada uno tiene una cualidad totalmente diferente, totalmente diferente. Ninguno es repetido, ninguno somos repetidos, queridos hermanos. Y eso es entonces el famoso rompecabezas. Si vos faltás en una pieza del rompecabezas, ese rompecabezas de la creación del mundo nunca, nunca se va a poder entonces formar. Porque Dios nos está pidiendo a nosotros, ¿verdad? Que pongamos nuestras cualidades para nuestra familia, para nuestra sociedad. Somos nosotros entonces. Entonces, como decimos nosotros también, una golondrina no hace primavera, o no hace verano, o lo que sea. Una sola, sino que es la comunidad. Donde cada uno, cuando hablamos de comunidad, cada uno de nosotros es importante en ese caminar. Y por eso, esa primera parte también nos llama la atención. Y entonces aquí le comienza a arrestar a Corozaín. Hay de ti también, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes. Y cómo es, queridos hermanos, que ustedes no se han convertido. Y yo pienso que nosotros también, en este sentido, no podemos quejarnos. Nosotros, nosotros vivimos en un país donde la gracia de Dios es inmensa. La gracia de Dios es inmensa, en todos los sentidos. Y sobre todo en el sentido religioso también. Por todas partes, ¿verdad? Recibimos, por todas partes recibimos valores, principios que nos hablan de Dios. Ahora, depende de nosotros. A mí que no añade, ya era ahí. Hay de ti, Paraguay. Porque serás precipitado al infierno. Hay Jesús, ya Dios. A mí que no pese a ti. Sino que miremos, veamos y digamos, sí, Señor. Tú nos has dado tanta riqueza. Tú nos has ofrecido tanto aquí a nuestro suelo guaraní. Ayúdame, ¿verdad? A responder entonces, viendo estos milagros. Viendo esta gracia tuya en medio de mi pueblo, de mi gente, de mi familia, de mi nación. Entonces, seguirte con entusiasmo. Y sobre todo, con mucha dedicción. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos. Señor, que seamos misericordiosos. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestra iglesia, para que no tenga miedo de actuar con el espíritu del Evangelio, especialmente a favor de los pobres. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y el perdón entre los miembros. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por todos nosotros, para que no tengamos miedo de compartir la verdad del Evangelio con todos los hombres. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Dios Padre de bondad y misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Padre de bondad y misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Oración. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo, santo es el Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, juntos decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pórtame, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. Él que reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, bajo la protección del manto de la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Tu pureza, el timón de mi vida, transparencia virginal. Que tus manos se escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor. Hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, enséñame a Dios. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.